Pues comenzamos, Oria Natura, como les decíamos, poniendo al foco en esa campaña contra incendios que ha activado la Junta de Castilla y León el pasado miércoles 12 de junio. Y eso que estamos en un buen año de momento y afortunadamente, puesto que se han quemado un 46% menos de hectáreas respecto al año anterior. Aún así, no hay que bajar la guardia y la Junta de Castilla y León es consciente de ello. Por ello, vamos a centrar esta entrega de Oria Natura a desglosar las principales líneas de actuación de esa campaña contra incendios. Desde el 12 de junio hasta el 12 de octubre, cuatro meses de campaña de riesgo alto de incendios. Lo que llevamos de año no ha sido tan malo como el anterior, pero se prevé un verano más seco y caluroso de lo habitual. Lo que plantea EMET es que se esperan temperaturas más altas que la media en Castilla y León durante este verano y que las precipitaciones serán por debajo de lo normal. El operativo está compuesto por 4.720 profesionales repartidos por Castilla y León en 266 puntos de vigilancia. 516 trabajadores de cuadrillas y transportadas, 1.284 en cuadrillas de tratamiento silvícolas y 253 de personas que integran las tripulaciones de medios aéreos y de los reteles de maquinaria. Son los preparativos ante un verano en el que se vuelve a insistir a la población en extremar las precauciones para evitar incendios. Es decir, evitar las negligencias, evitar los accidentes y, por supuesto, evitar y en su caso desenmascarar los fuegos intencionales. Porque el 92% de los fuegos que se inician en nuestra comunidad son evitables, fruto del descuido o mala intención humanos. Importante esos datos que hacen referencia al dispositivo de incendios que vamos a desglosar. Hemos visto como son más de 4.700 los operarios movilizados por la Junta de Castilla y León para luchar contra los incendios. Pero también para prevenir un área muy importante que vamos a desgranar. Pero vamos a desgranar ese dato. 4.700 operarios, concretamente 4.720, de los cuales son 300 los ingenieros, 894 los agentes forestales. Y vemos como suman muchas más personas que forman parte de los trabajadores fijos y discontinuos. También de las cuadrillas selvícolas o esos operarios de los medios aéreos y retienes. Todos ellos centrados en la extinción del fuego tan necesaria cuando se detecta y para detectarlo también necesaria la prevención. Aunque si algo también es importante es lo que nos concierne a todos nosotros, a los que poblamos y habitamos Castilla y León. Y esa es la prevención y la responsabilidad con el medio ambiente. Por ello les vamos a dar algunos consejos. El primero, conforme llega el buen tiempo y aumentan las temperaturas, el campo invita a llevar a cabo barbacoas. Pero bien, se habrán que no se pueden hacer en zonas que no son autorizadas. E incluso si hacemos barbacoas en zonas autorizadas debemos de prestar especial atención al entorno. A evitar zonas con especial sequedad y sobre todo este verano que tal y como indicaba el vídeo, se prevé un verano muy seco. Incluso más que los anteriores. Además, también debemos de tener especial atención a los trabajos agrícolas. Durante las próximas semanas comenzará la cosecha, especialmente también durante los próximos meses. Y debemos de tener en cuenta que no podemos llevar a cabo esa cosecha, no podemos utilizar cosechadoras cuando los termómetros y el mercurio supere los 30 grados. Hay que prestar también atención a la acumulación de combustible puesto que no podemos hacerlo en zonas pobladas para evitar que en esas horas centrales del día en las que el mercurio se dispare pueda provocar un efecto inflamable y por ende también un incendio. Y es que la mayoría de incendios son evitables. Otra de las herramientas en las que podemos prestar especialmente atención es a ese nivel de riesgo de incendios que mide la Agencia Estatal de Meteorología. Nosotros vamos a echar un vistazo a ese nivel de riesgo de los incendios aquí en la provincia de Soria de Cara a los próximos días. Y podemos ver cómo ahora las temperaturas y ese aumento exponencial de las temperaturas durante el fin de semana provoca que en la zona este de la provincia, en territorios como Olvega y Agreda, ya no solo las cosechas estén marcadas por la sequía, sino que también el grado de riesgo de incendio pueda elevarse a un riesgo, tal y como indica la Agencia Estatal de Meteorología, muy alto. Por lo tanto, hay que extremar las precauciones, hay que tener cuidado con el medio ambiente y también con nosotros mismos. Ya saben, protéjanse, cuídanse e hidratense. Desde luego yo les digo una cosa, además de todos estos datos muy importantes, yo les digo que el mejor plan también es pasar la tarde juntos, así que vamos a seguir con más temas. Así cerramos esta entrega de Soria Natura, seguiremos ahondando en el importante papel de la Junta en esas campañas de extinción contra incendios y seguiremos pendientes de esta herramienta. Pero lo que toca ahora es hacer una breve pausa de publicidad y enseguida en unos minutos abrimos San Juan Express con unos reportajes y unos recorridos por Peñas y Cuadrillas que les digo yo, no se pueden perder. Enseguida en unos minutos.